¿Cómo se aplica la homeopatía en las plantas? Bueno, se preparan diluciones de la homeopatía en agua y esa se puede aspersar sobre las plantas o se puede aplicar en riego. O también en casos determinados, por ejemplo en el caso de árboles frutales, podemos aplicar la homeopatía en forma de los famosos chochitos o como se llama técnicamente gránulos y entonces se aplica directamente acerca del tronco y se va diluyendo con el riego y con las lluvias y poco a poco va generando los cambios que esperamos que van generando. ¿Qué es lo que puede modificar la homeopatía? Puede modificar la cantidad de flores, cantidad y tamaño de frutos, puede eliminar plagas y enfermedades, puede aumentar el tamaño de las raíces, si es el objetivo por ejemplo en las zanahorias o en los betabeles, puede acelerar el proceso de cicatrización después de la poda, recordemos que la cicatrización en los árboles es algo así como una operación cirúrgica en el ser humano, entonces cuando se abre la herida en ese momento hay alta probabilidad de ataques de patógenos, principalmente hongos, bacterias y también se pueden transmitir virus, entonces en ese sentido la homeopatía ayuda a acelerar la cicatrización y ayuda al árbol a recuperar rápidamente las fuerzas. También la homeopatía se puede utilizar para acelerar la adaptación de las plantas, cuando transferimos una planta de un lugar a otro, de un lugar frío o un lugar caliente o un lugar caliente al frío, o cambiamos de altura de la planta, por decir, la extraemos en 1400 metros arriba del mar y la traemos al nivel del mar, bueno pues esta planta tiene que pasar por un proceso de adaptación, este proceso se puede acelerar, se puede acortar a la mitad o menos, la planta puede desarrollar mucho mejor y puede adaptarse mucho más rápido. ¡Gracias!